La Universidad Virtual del Estado de Michoacán y autoridades del municipio de Irimbo firmaron un convenio de colaboración que permitirá a personas de escasos recursos estudiar sin que tengan que asistir a un aula con el sistema de educación vía internet. Que está bien constituida y que van a tener garantizados sus títulos, entonces si algún municipio no tiene esta universidad pueden acudir a la presidencia de Irimbo con la voluntad del presidente municipal, de todos los que trabajamos ahí los podemos ayudar para inscribirlos, las liciaturas empiezan en enero del año que entra. En rueda de prensa, los directivos de la Universidad Virtual de Michoacán consideraron que este sistema educativo por internet ha funcionado de manera exitosa, pues ya son 1.619 estudiantes en línea con los que se cuenta. Son 1.619 alumnos ahorita. ¿Y cuál proyección sería el de porcentaje que se podría aumentar? Con todo lo que hemos estado, se ha estado aumentando alrededor por cuatrimestre, de 200 a 300 alumnos por cuatrimestre. Por su reciente creación, aún no existe ningún egresado de esta universidad. La primera generación apenas cursa el noveno cuatrimestre. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.